Asesinos del bisón, más dinero, más dolor, torturar hasta matar, el lejos del peletero, vamos a exterminar. Es una degeneración, tu es falta de información, no te dejes engañar, detrás de su belleza hay un negocio criminal. Abri los asesinos para coquequear, señora minerada que nos quiere demostrar, poder activo del alma y saciedad, cubriendo sus defectos con la piel de un animal. La hermosura de su piel, tú nunca podrás temer, tu dinero comprará, la triste decadencia de tu pobre dignidad. Millones de animales agonizan en sus jaunas y los pecos que nos van a asesinar, matando a la inocente es todo un mundo innecesario que empapete nuestra mente y nos hace colpados, debajo de esa piel hay un animal, romper a su asesino. ¡Ciábalo, clábalo, clábalo, levanta de su piel hay un animal, granos asesinos! ¡Ciábalo, clábalo, clábalo, levanta de su piel! ¡Ciábalo, clábalo, clábalo, levanta de su piel hay un animal, granos asesinos para coquequear, señora minerada que nos quiere demostrar, con el adquisitivo de la alta sociedad, cubriendo sus defectos con la piel de un animal. Millones de animales agonizan en sus jaunas y los pecos que nos van a asesinar, matando a la inocente es todo un mundo innecesario que empapete nuestra mente y nos hace colpados, debajo de esa piel hay un animal, romper a su asesino. ¡Ciábalo, clábalo, 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 debajo de esa piel hay un animal, granos asesinos! ¡Ciábalo, clábalo, 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 debajo de esa piel hay un animal, granos asesinos! ¡Gracias! ¡Gracias!